Ahí está... Que se puede decir que hay música aquí va, que dice oral... Complacemos... Ahí esta, bachata, merengue, reggaetón... Entonces ya, ya, es listo, entonces su que hay música aquí va El Chapo, que va... Ah, ya el, el de Cumbia Zapito, que lleva... ¿Sí va? ¿Con corjo canción? ¿Sí? ¿RD? ¿RD va? ¿La cumbia del sapito? ¿El sapito? Entonces ya, ¿os quitado? ¿RD? ¿O está? ¿Y si caiga? Así, de una vez a los tres, hay que complacer. ¿Cuál? ¿Tochir? Para que así, hay que complacer la raíz y flor bonita. ¿Sukai? ¿Supo cajot? La cumbia del sapo, ¿eh? La cumbia del sapo. Ah, María María Elena. ¿Qué es eso? ¿Sukai? ¿Sukai? ¿Otsukai? ¿Dónde María Elena? ¿Dónde está la cumbia de maestros de Flor Bonita? Ahí está. ¡Témosle pues! A María Elena, yo mírame, a tu ponerle todo mi querer, que te quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer. Ella me dijo, ya te esperé, ya te soñaba mi corazón, yo por la noche ya te esperaba, yo te adoro, y con beso lleno de amor, ya te llegaba mi corazón, yo quiero a mi moririta, yo te toque a la ilusión. María María Elena, María María Elena. María, María, linda morena María, María, linda morena María, María, linda morena 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 La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate la bota, no te lo ponen Porque no te rega, hay que poner el pie Quítate la bota, no te lo ponen Porque no te lo ponen Porque no te lo ponen La bota, la bota, la bota 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 Quítate la bota Quítate la bota ¡Suscríbete al canal! 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 Mami Chon El pechón, amor Si, siéntelo, fuerza Si, va Venga, venga, los aplausos ahí para todas las personas Bueno, por acá nos invitamos a todas las parejas que pasen en la pista para ayudar a gozar A toda la familia, amigos de acá de Chachaché Así que, amigos de los cimientos, amigos de los acordeales A bailar, mi gente, linda A la ciudad, muy bonita El crón de la historia es de ese amigo Los senos, Chachaché, en vivo Muy homage Eso Pero el amor El tiempo estén todos los tiempos, ya no se conocen más Hoy, mi herida linda, yo te quiero proponer Porque en este momento, ya será tu amigo Pero el que ya quiere que te salga Dime, López Me creas en el resumen, con la forma que queda O la correa linda por el olor Música Pero la seducidad tiene la inconsciencia Y lo que yo que no quiero es que estás tan feliz Música 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 Y como tú quieras, el matrimonio se pone en ese abono civil Y como tú quieras, el matrimonio se pone en ese abono civil Y como tú quieras, el matrimonio se pone en ese abono civil Y como tú quieras, el matrimonio se pone en ese abono civil Y como tú quieras, el matrimonio se pone en ese abono civil Y como tú quieras, el matrimonio se pone en ese abono civil Y como tú quieras, el matrimonio se pone en ese abono civil Muchas gracias Y como tú quieras, el matrimonio se pone en ese abono civil Buenos Aires, muchas gracias YEN MIMO ¡Suscríbete al canal! 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 Con la llame 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 Bonita No me voy a acercar No me quieres engañar No me voy a tranchonar Pero vamos a bailar Quieres acabar conmigo No soy su enemigo Pero te quiero a ti Baby Pero estoy contigo No sé si el año Estamos en nada más No me voy a acercar No me quieres engañar No me voy a tranchonar Pero vamos a bailar Música Ay no 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 En el salto Se que falamos diciendo que la noña que dejó al pase de A todos los mundos de cuentas que estaba contigo tenía mi día Pero hay gente del paciente que se hable porque mal andré Porque se hable la fecha que te pondrías y yo nunca me quedé La miña va a meter en el señor a la gato con su mujer Para nada, para nada, nada Si yo no quiero nada, me te conozco con su querer Para nada, para nada, nada La miña va a meter en el señor a la gato con su mujer Para nada, para nada, nada Si yo no quiero nada, me te conozco con su querer Para nada, para nada, nada Llamamos a la neta, que es tan bonita, que me dice que me quiere, como una chica que me suelta, o sea mi rubia, que es tan linda, que me dice que me ama. Llamamos a la neta, que es tan bonita, que me suelta, o sea mi rubia, que es tan bonita, o sea mi rubia, que es tan bonita, que es tan bonita, que es tan bonita. Vuelo, fiel, 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 oh Pásen ahí, pásenlo bonito En esta corda que la banda es muy especial ¡Ey, ey, 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 ey! Y con todas las flores del morineco ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Siempre elevando esa pico, esa pico Papá son las, y yo me enfatamiento Me doy la mocha, que yo te pido la verlo Te goza por otra la verla, muñeco Una por una la baila, muñeco A suerte la baila, muñeco Conferirla la baila, coger Diez por tres segundos, no te ves ¿Dónde estás, muñeco? ¿Dónde estás metido? Asume que no vaya ¿Dónde estás metido? A su vez que no baila, muñeco A su vez A su vez que no baila, muñeco A su vez A su vez que no baila, muñeco A su vez A su vez que no baila, muñeco A su vez ¿Dónde estás metido? A su vez que no baila, muñeco A su vez que no baila, muñeco A su vez que no baila, muñeco A su vez 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 que no va y no muñeco a su vez ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Caminando por las calles, me encontré la tarjeta guarellita Me encontré su nombre, me encontré y me dijo Teresita Caminando por las calles, me encontré la tarjeta guarellita Me encontré su nombre, me encontré y me dijo Teresita Teresita, vamos a bailar, Teresita, vamos a gozar Teresita, te voy a confesar, Teresita, te lo vuelvo a alejar Ándale Teresita Mi pelita Con los amigos de ahí, que se están disfrutando los cervecitos Migo Santiago Muy contento, a bailar y hoy la emite, que se lo saco ya Y me dijo, si se puede, bailaré, que no se lo denora Muy contento, a bailar y hoy la emite, que se lo saco ya Y me dijo, si se puede, bailaré, que no se lo denora Teresita, vamos a bailar, Teresita, vamos a gozar Teresita, me voy a confesar, Teresita, te lo vuelvo a alejar Teresita, me voy a confesar, Teresita, me voy a confesar Teresita, me voy a confesar, Teresita, me voy a confesar Teresita, te lo vuelvo a alejar Teresita, me voy a confesar, Teresita, me voy a confesar Teresita, me voy a confesar, Teresita, me voy a confesar Muy bien, en tu cabine, a ti yo te encontré Ay, me siento muy bien, es porque estoy conto a ti Y no te olvides, no te olvides, eres para mí Toda la tristeza que mi camino pasé Se ha borrado todo cuando te encontré Por mi cabine, en tu cabine, a ti yo te encontré Por mi cabine, en tu cabine, en tu cabine, a ti yo te encontré Todas las canciones que hago estoy otra vez Siempre así las quiero, siempre las pensé Por eso milagos siempre me vengan a ti En la suerte mía, me crecí así Música Y todo yo te voy a confesar Muy bien, en tu cabine, a ti yo te encontré Por un cabine, en tu cabine, en tu cabine, a ti yo te encontré Toda la mañana cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho, comencé la piel En tu cabine, en tu cabine, en tu cabine, a ti yo te encontré Al saber que siempre, serás para mí Por un cabine, en tu cabine, en tu cabine, a ti yo te encontré Por un cabine, en tu cabine, en tu cabine, en tu cabine, a ti yo te encontré Aler, no me voy a empezar esta noche para disfrutar a toda la gente linda que se queda acá disfrutando No te duermen tanto, no te duermen tanto eso ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música